Esta madrugada, tres trabajadores de la empresa de acueducto fueron sorprendidos por un aludu cuando realizaban una excavación en el barrio Casablanca de la localidad de Suba. Los hombres quedaron sepultados cuando se desprendió la tierra, el lodo y las placas de asfalto que horas antes habían removido a una de las orillas para un trabajo de mantenimiento. Bomberos, paramédicos y policías iniciaron el rescate de los cuerpos. Con palas, picas y hasta con las propias manos, más de 20 hombres intentaban remover la tierra. Dos de los operarios habían fallecido, pero el tercer trabajador luchaba por su vida. A la una de la madrugada y nueve minutos, en medio de una carrera contra reloj, los organismos de socorro intentan mantener estable a uno de los hombres que quedó atrapado. Luego de una hora de intensas labores de rescate, el hombre fue sacado, pero falleció cuando era conducido a una ambulancia. Los habitantes del sector denunciaron que estas personas completaban más de 15 horas trabajando sin descansar. Según los residentes, el lugar no había sido asegurado para una excavación profunda. Eso fue en cuestión de segundos que se deslizó la tierra y que eran atrapados los compañeros. Compañeros y familiares de Winston Méndez, de 35 años, Cristian Chacón, de 22, y Héctor Sierra, de 27, quien se encontraba cumpliendo años, lamentaron lo sucedido. Gerardo Ochoa sigue en este punto de la ciudad. Gerardo, regresamos con usted. Adelante. Así es, Jessica. Muy buenos días. Pues seguimos aquí en la localidad de Suba, específicamente en el sector de San Francisco, donde ocurrió esta tragedia que sepultó a tres obreros de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Precisamente a esta hora continúan los trabajos de la misma empresa para tapar la zanja del boquete donde cayeron estos tres obreros y donde fueron sepultados por la tierra, por la tierra que estaban sacando para meter por este sector una red de alcantarillado. Precisamente la gente ha dicho que esta obra ha sido muy mal organizada, que estaba muy mal hecha. Si no, muy buenos días. ¿Por qué denuncian ustedes eso? Por mal hechos, los trabajos mal hechos por el acueducto. Mal hechos porque, como le digo, estos llevan cuatro alcantarillados desde aquí de esta esquina hasta arriba. Y esto lo han hecho mal. Mal hechos, mal hechos todos. ¿En el momento de los trabajos había o no había medidas de seguridad? Creo que no había ninguna medida de seguridad, porque siendo que esto lo habían dejado sin compactar el recebo, y como es bastante profundo el alcantarillado que hicieron, deben de ir apuntalando el terreno para que no se derrumbara. Ellos no tomaron esas medidas de seguridad. ¿Ustedes qué alcanzaron a escuchar? ¿Alguna explosión? No, no. La explosión se fue cuando se estalló el tubo del gas. Pero después, cuando yo estaba durmiendo, que eran las 12 de la noche, cuando empezó la gritería y ya nos levantamos y salimos, entonces ya estaban bregando a sacar a los... al que quedó vivo, porque los otros dos sí quedaron tapados. Muchas gracias, señor.